Recuerden, en internet hay muchísimas cosas dando vueltas. Nosotros ponemos la lupa en algún lugar como para destacar algo en especial. En este caso, como estamos pidiendo a la gente que mande su foto o su video durmiendo, los prevenimos de que no les pasen cosas como las que vamos a ver. La lupa del día de hoy, resaltamos gente durmiendo en internet. Mientras esperamos tus fotos y tus videos. Cuidado. Eso era una sietita. ¡No! ¿Cómo le había una pileta en el living, señor? ¿Qué era eso? Otro. Uy, Dios mío, le entraba con la motosierra. Otro que se había quedado a dormir. ¡Mirá! Le prendieron la luz y le... ¡No! Parado. ¡Uy! Pobre muchacho. Sigue como si nada. La esposa. No. Trampas de ratas en las orejas. Durmiendo en el auto. ¡Uh! ¡Uh! Tradicional, con morfe, ¿no? ¡Uy! Atención, petardo. El famoso petardo. Cuidado. ¡Uy! 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 Gente durmiendo, queremos. Mirá, lo más gracioso es lo que tiene puesto, ¿no? Para hacerle la broma. Con cabeza de caballo. Cuidado. Cuidado. ¿Me da cuenta si lo encierra? El chabón aceptó, aparte. ¿Qué estaría haciendo? Agarró todo y se quedó. No le importó nada, sigue durmiendo. Si te dormís en un lugar público también, te puedo pasar esto. Cuidado. Es la parte de la orquesta. La lupa con gente durmiendo, señores. Tengo gente en el Facebook. Recién aceptamos ahí una videollamada. Ustedes vieron que estaban. Para que los mostremos al aire, los queremos ver dormidos. A ver, háganse los dormidos, si me están escuchando, en el Facebook. Uy, Dios mío. No abra los ojos, señor. No abra los ojos. No abra los ojos, le dije. No abra la boca. No abra los dientes. ¿Cómo te llamás? Hola. ¿Lo escuchás? Sí, ¿cómo te llamás? Cristian. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? ¿Por qué mostrás la pera, Cristian? ¿No estaría bueno que te viera la cara? Sí. Sí. Ahí está, muy bien. Bueno, mejor mostrá la pera. ¿Ahora? No, no, mejor mostrá la pera, Cristian. No, no, mejor mostrá la pera, Cristian. Gracias por ver el video.